El problema de eso es que ya lo hemos probado y fracasó. Cuando se produjo la moción de censura, en la que le dimos la presidencia a Pedro Sánchez a cambio de nada, le dijimos también que si no formaba un gobierno de coalición, iba a ser un gobierno muy inestable. Lamentablemente no nos equivocamos, ese gobierno duró ocho meses y no solamente fue muy inestable, sino que además los acuerdos programáticos que se firmaron con ese gobierno no se cumplieron. Solamente hay un esquema de gobernabilidad que cumple ser estable y garantizar el cumplimiento de los acuerdos y ese esquema es el gobierno de coalición. Por eso nosotros llevamos defendiendo la misma posición de manera completamente coherente desde antes de las elecciones del 28 de abril y cabe destacar que el PSOE en la campaña decía lo mismo. A tres días de las elecciones generales, Pedro Sánchez dijo que no habría ningún problema por hacer un gobierno de coalición con Unidas Podemos.